En un álgido debate de control político en el Congreso, el ministro de Defensa se defendió de las críticas que le llovieron tras sus declaraciones acerca de que la protesta social está financiada por dineros del narcotráfico. Explicó que fue una generalización que se malinterpretó, pero insistió en que debe ser regulada. Aquí no se criminaliza la protesta social, aquí lo que hay es que criminalizar a aquellas personas que se insertan en la protesta social y que hace que esta pierda su esencia, que pierda esa condición de diálogo, que se vuelva una protesta agresiva. El ministro además le salió al paso a las críticas sobre el gasto en defensa, señalando que ya no se destinará más de un billón de pesos en la compra de un sistema de defensa antiaérea como se...